¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Nomás se le ve sentimental Dice que por otro man no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonto Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque cuando te ha besado Pidiendo que atrás se puede mar Pero dice que ahora este llanto por nada Ahora soy un hombre No La debo embusar